El COVID-19 está cambiando al mundo y la forma en que nos relacionamos con otras personas, incluso la manera en que disfrutamos los espectáculos. Si has estado sentado en alguna butaca de teatro o de algún foro, conoces la importancia que tienes para nuestra labor. Necesitamos tus risas, suspiros, tus lágrimas, tus emociones. Todo lo que desbordas ante cada espectáculo. Y a pesar de que hoy nos mantenemos en casa, los actores, directores, dramaturgos y productores, hemos sido separados de nuestro hogar, el teatro, y de ustedes, nuestro público que nos sigue. Y por eso, estamos muy tristes. Pero con la esperanza bien firme de volver pronto a nuestra hábitat natural. Esperamos con ansias volver a abrir el telón y ver los sacados de ustedes del otro lado disfrutando el show. Sabemos que vienen tiempos difíciles para el mundo y en particular para nuestro amado puerto. Sin embargo, creemos que tú puedes aportar mucho a todos los artistas locales, que es al igual que en muchos negocios y empresas de la ciudad. Cerramos las puertas de nuestros espacios, cancelamos funciones, y paramos ensayos físicos para resguardarnos de nuestras casas. Para proteger a nuestros seres queridos, y a ti, que tanto disfruten de tus espectáculos. Por eso, te pedimos que por ahora, te quedes en casa. Todos estamos haciendo un gran sacrificio. Hagamos que esto realmente valga la pena. Cuídate, y así lograremos que esto pronto termine. Y cuando por fin todo esto pase, cuando todo esto pase, vuelvas al teatro. Y nosotros, con toda la magia que estamos preparando para ti y tu familia, Queremos extrañarte unos días, o unas semanas, y no toda una vida. El teatro te necesita. No nos amigas. Vuelve a casa. Hashtag, quédate en casa.